El tribunal ve de mayor riesgo dictó una condena de 43 y 45 años de cárcel para una mujer y dos hombres a quienes responsabilizó por el secuestro de Mario Cruz, Alejandro Duarte y su esposa Ana Quevedo, secuestrados el 16 de julio del año 2012 cuando viajaban de Guatemala a Zacapa. Los cadáveres aparecieron el 31 de enero de este año. Los tres condenados fueron detenidos debido a que 10 días después del secuestro cambiaron cheques que pertenecían a las víctimas. El tribunal absolvió a Tema Pereira Morales por falta de pruebas en su contra. Cinco hombres quedaron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. El Ministerio Público los acusa de retener por más de siete horas al juez de paz Marvin Giovanni Coyoy y a cinco autoridades que le acompañaban tras realizar la instalación de agua potable en Chaibal, Todos Santos, Cuchumatanes, en Huehuetenango. Esto sucedió en octubre del año 2010. Los pobladores se opusieron debido a que era una aldea cercana y los cinco procesados fueron detenidos el 23 de julio del año pasado. La Fiscalía les imputa el delito de plagio y secuestro. Simplemente tienen un problema.